Seis años se reducirán en 90 minutos, los últimos de Carlos Vela en la Real Sociedad de San Sebastián. Mañana miércoles, el cuadro Tzuriurdin recibirá al Sevilla y en ese juego el mexicano podrá jugar, si así lo decide su director técnico Eusebio Sacristán, ya que a partir del próximo año cambiará de camiseta, de país y de continente, ya que pasará a jugar a la MLS, con Los Ángeles Ferrocarril, equipo de expansión. Me quiero ir por la puerta grande, dijo el mexicano de 28 años, en una entrevista concedida al canal oficial del equipo al que llegó en 2011, y por el cual hizo 71 goles. Será un día especial, pase lo que pase, juegue o no, será un día muy especial, nada va a cambiar eso, y bueno, ojalá que el equipo gane, eso fue siempre lo que busqué, dijo. El delantero quiere, disfrutar el juego con la gente, con mis compañeros, estos 6 años han sido muy especiales para mí, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal. He hecho mi vida aquí, mi familia es vasca, mi mujer y mi hijo, y en verdad me siento muy orgulloso de eso.